Y bueno, el otro asunto cambiando radicalmente de tema es, como comentaba antes, el referente a las tasas y ordenanzas fiscales. La postura de nuestro grupo adelantó que va a ser el voto en contra de nuevo, pero realmente al final lo que hay que valorar es que el año pasado subió de una manera injusta y desproporcionada, que ya lo criticamos en su momento, y este año, como decía, pues prácticamente la bajada no se nota, con lo cual seguimos asistiendo a una asfixia al contribuyente, que es desde luego lo que nosotros criticamos desde el Grupo Municipal Popular. Entonces, pensamos que, aparte de reformar la estructura de la tasa como se ha hecho, se debería también de haber valorado la posibilidad de bajar el precio del agua en la ciudad de Segovia, puesto que en los últimos años no ha dejado de subir, además de una manera desproporcionada, y sin embargo no se trabaja o no se apuesta, es decir, no se invierte en mejorar la calidad del agua, que desde luego pensamos que deja mucho que desear. Pues el Gobierno socialista, lejos una vez más de trabajar en pro de reducir la presión fiscal a los ciudadanos, pues lo que se ha hecho, y no es que lo diga yo, sino que hablan los datos por sí solos, ha sido, como decía, asfixiar al contribuyente. Bueno, pues el señor Reguera en su presentación de las ordenanzas dijo que se bajaban los precios públicos en este sentido y nosotros queremos contar toda la verdad, digamos. Sí que es cierto que se reduce, además en una cuantía del 18%, el precio para dos niveles de clasificación de las terrazas, es decir, para las terrazas de primera y de segunda categoría. Ahí el precio baja el 18%, como decía. Pero, por otro lugar, o en otro orden de cosas, lo que se produce también es una reclasificación de muchas calles que antes estaban en segunda categoría y pasan o bien a primera o bien a categoría especial. De manera que, además, todas aquellas calles que han ascendido de división, digamos, van a haber incrementado, como decía, el precio de una manera más que notable. De hecho, la recaudación por las terrazas, en función de la documentación en la que se apoyó el señor Reguera en su presentación, pasa de una recaudación de un importe estimado en 2016 que ascendía a 270.000 euros a un importe estimado en 2017 de 288.000 euros. Insisto en que esta cifra no es mía, sino que la ha dado el propio concejal de Hacienda. Y, desde luego, si se produce un incremento en la recaudación, cuando existe, como decía, una reducción en la tasa en dos de las categorías, pues quiere decir que hay algo ahí que no encaja.